Tengo que salir muy temprano a trabajar para poder vivir en esta cumbia Estoy muy cansado, no me puedo levantar, pero tengo que hacerlo igual Subo a ese tren, va más lleno cada vez, va lleno de gente malhumorada Tengo que encontrar una forma de zafar, todo esto está por reventar Tengo que salir, tengo que escaparme de esta cumbia Tengo que escapar, mi sistema me va a aplastar No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia Voy a escapar, voy a salir de acá Tengo que salir, tengo que escaparme de esta cumbia Tengo que salir muy temprano a trabajar para poder vivir en esta cumbia Estoy muy cansado, no me puedo levantar, pero tengo que hacerlo igual Subo a ese tren, va más lleno cada vez, más lleno de gente malhumorada Tengo que encontrar una forma de escapar, todo esto está por reventar Tengo que salir, tengo que escaparme de esta cumbia Tengo que escapar, mi sistema me va a aplastar No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia Voy a escapar, voy a salir de acá Tengo que salir, tengo que escaparme de esta cumbia No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia Tengo que escapar, mi sistema me va a aplastar No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia Voy a escapar, voy a salir de acá De acá No voy a hacerlo más No puedo vivir como un vegetal en esta cumbia